Tengo la banda pagada también sin cajas de vino Para cuando yo me muera se las comen mis amigos Que me toquen mis canciones como si estuviera vivo Mis corridos preferidos se los voy a mencionar Me tocan el jardinero, la raza de Michoacán También me tocan el clavo, pero que sea original Aún ya después de muerto quisiera que mis hermanos Me pusieran en mi caja unos cuatrocientos gramos Para llevarle a mis compas que aquí me dieron la mano Si San Pedro me regresa porque llevo polvo fino Te diré que soy agente, voy a tener que insistirlo Si no pasó en ese rato, pasó cuando esté dormido Que mi caja sea corriente, yo no quiero cosa fina Pues yo sé que en el infierno también ha de haber madrinas Me van a poner el dedo porque llevo carga fina Si San Pedro se convence de que pase el polvo fino Le voy a comprar el puesto y no habrá más que mentirle Le daré la entrada libre a todos los malandrines Chau... Chau... Gracias por ver el video.